muy buenas señoras y señores de nuevo acá en este canal detrás de cámara ya saben al frederick alfredo al citrogram rick villa por acá de este lado así que nada bienvenido a este vídeo hoy les voy a hablar de algo bastante interesante pues desde mi punto de vista ya que mucha gente también desde que empecé a hacer fotos me lo ha preguntado mucho y es mis primeros pasos en la fotografía así que espero que les sirva este vídeo muy educativo espero que sea que aprendan y que les sirva de guía a todos ustedes empezamos primera pregunta que hice antes de empezar o esto lo estoy haciendo y esto lo estoy diciendo desde mi punto de vista y desde mi experiencia que hice antes de empezar básicamente y esto es muy sencillo instruirme educarme investigar a ver si es verdad que yo tengo dos carreras tengo la carrera de diseño gráfico que la hice en venezuela acá hice producción audiovisual y eso me 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 educó bastante a mí y me enseñó mucho en este camino sin embargo vale sin embargo hay algo muy importante y es educarte investigar que preguntarte después del porqué de las cosas no de porqué una cámara tiene un obturador de porqué la luz actúa como tales de muchas esas hacerse muchas incógnitas vale hacerse muchas preguntas y empezar a buscar la respuesta eso les va a enseñar a ustedes y eso les va a demostrar ustedes cómo pueden digamos empezar educarse es sólo el primer paso que yo hice antes de yo sacar mi cámara y salí a la calle a hacer fotos otra incógnita es cuando comencé a hacer fotos vale como línea temporal empecé alrededor del 2017 vale no sé la fecha exacta pero comencé hace en el 2017 también es importante que comencé justo en el momento cuando ella sentía esa curiosidad real no porque hay veces que tenemos ese gusanito y tal entonces ese gusanito hay que alimentarlo como hay que alimentarlo pues bueno justamente buscando esa respuesta de esas incógnitas que uno se hace entonces ya cuando digamos sentí esa necesidad de dar ese paso ahí fue donde comencé normalmente hay gente que comienza pues cuando ellos normalmente lo que le digo yo a la gente es comienza cuando te apetezca eso sí es verdad que hay que tener un paso previo que es educarse edúquense y ya si ustedes ven la necesidad o cuando sientan la necesidad ahí comiencen a hacer fotos vale otra incógnita otra pregunta por dónde empecé a hacer fotos sencillo con lo que yo tenía a mi alcance y qué era lo que tenía en mi alcance pues bueno empecé saliendo por la fuera de la zona de mi casa por Guadilla al monte empecé reconociendo todos los parques y los sitios que yo tenía que me parecían a mí bonito vale y ahí empecé a hacer fotos de paisajismo mi recomendación es que la gente empiece haciendo fotografía pues con lo que tiene a su alcance o sea ya después pues más con el pasar del tiempo que ya reconoció un poco mi zona me fui a otros sitios emblemáticos de madrid como el retiro templo de voz casa de campo ya fui conocer explorando más sitios a día de hoy pues bueno eso fue a partir de 2017 a partir ya a día de hoy pues me conozco madrid como que si fuera mi casa así que por eso que cuando alguien me dice no que quiero hacer una sesión de fotos y tal que sitio me recomiende yo mira dependiendo de lo que tú tengas en mente pues te puede ser un sitio u otro porque me conozco madrid y eso y eso se lo agradezco a la fotografía porque es algo que me ha permitido conocer la ciudad perfectamente y con todo y eso tantos años recorriendo madrid todavía me faltan sitios por recorrer también así que ya saben mi recomendación empiecen vale haciendo fotos por la zona de su alrededor vale por lo que tengan cerca y ya después se van expandiendo y se van abriendo más de esa forma ya les a ustedes le da esa perspectiva y abren más digamos esa mente creativa que tienen así que ya lo saben ok la última incógnita y es con qué cámara yo empecé el modelo exacto de la cámara sé que es una sony vale pero no recuerdo el modelo exacto si se ven dentro de la familia de los modelos de cámaras en que en qué familia está que es la bridge que es un híbrido entre cámara digital y dslr vale es un híbrido entre las dos una cámara de una calidad regular no es una cosa que sea la bomba vale las bridge normalmente suelen ser cámaras digitales con una ergonomía de una dslr vale que tiene en espejo pero el objetivo no no se no se cambia vale es un objetivo fijo mi consejo empiece con lo que tenga vale porque no esperen ya si ustedes en verdad tienen esa curiosidad y quieren empezar a hacer fotos aunque sea ya sea por hobby empiece con lo que tenga vale empiecen con un móvil de hecho citrogram tiene una foto con móviles brutales vale así que ahí en la descripción tienen el instagram empiecen con lo que tengan empiecen pero lo importante es empezar es dar ese paso ya más adelante les comentaré pues acerca de las familias del tipo de cámara vale porque hay muchas personas también que me ha preguntado que cámara me compro por eso ya se los diremos en un siguiente vídeo así que bueno ya saben yo empecé con una cámara de un alrededor de unos 40 euros a día de hoy pues si ya tengo una cámara más con mucha más calidad que con la que grabó los vídeos y bueno esto es progreso así que lo saben empiecen con lo que tengan pues muy bien espero que les haya funcionado este vídeo que les haya servido que les los haya educado espero que lo hayan disfrutado ya saben compartan los ojos esto no es obligatorio compartan en el like dejen un comentario suscríbanse si quieren que no pues no pasa nada aquí tampoco es que yo estoy pidiendo cosas vale lo importante es que todo esto yo lo hago de corazón lo hacemos tanto si trogan ellos de corazón de pues bueno de para ayudarles a ustedes para educarles a ustedes así que ya saben señores espero que les haya servido y nos vemos en un siguiente vídeo recuerden que el amor es arte y el arte es libertad que la verdad y